Tengo fiebre Estoy enamorado, no lo sabe nadie, no vivo en silencio Porque no vienes conmigo a vivir y dejas ya de fingir un amor que no quiere Tú no comprendes amor pecador que tendrás que saber que tú ya no lo sientes Y cuando quieras volver junto a mí, no sabrás lo que hacer y te va a dar la muerte Tú no comprendes amor pecador que tendrás que saber que tú ya no lo sientes Tú no comprendes amor pecador que tendrás que saber que tú ya no lo sientes Tengo una cabaña en mitad del campo que ella derramaje que no tiene paso Y hora tras hora yo vivo pensando a ver si ella vuelve de nuevo a mi brazo Tengo una cabaña que habito yo solo en mitad del campo Porque no vienes conmigo a vivir y dejas ya de fingir un amor que no quiere Tú no comprendes amor pecador que tendrás que saber que tú ya no lo sientes Y cuando quieras volver junto a mí, no sabrás lo que hacer y te va a dar la muerte Tú no comprendes amor pecador que tendrás que saber que tú ya no lo sientes Tú no comprendes amor pecador que tendrás que saber que tú ya no lo sientes Tú no comprendes amor pecador que tendrás que saber que tú ya no lo sientes Tú no comprendes amor pecador que tendrás que saber que tú ya no lo sientes